Plena final del Festival Nacional del año 91 y mi amigo el cachetón coge al curita y empieza a decirle que corran, que aceleren el ritmo. Pero entonces el cura no le comió cuento, entonces el cachetón hacía una rápida y el cura lenta. Vamos a ver entonces esta tanda para que despidamos el programa. Aquí la va a ver. De una cosa estoy seguro, y en esto yo soy cerretero, la final está regida, Flores, Flores, compañeros. Una colcha de retazos me dio hoy por reventar, tan solo me falta un cuadro pa' poder me colgar. De esa colcha que hablaba, así te voy a aclarar, de esa colcha de curita que hoy la voy a reventar. Tenga usted buena cuja, siempre está bien sensata, porque tiene agua en la colcha y no alcanza para sus patas. Yo ya estoy muy prevenido, de eso yo no estoy mal, de pa' coger esa colcha ya tengo aguja y verán. Ya tiene agua en la colcha y verán, mas yo permanezco así, porque usted no es el hilo que hoy me sirve para mí. Paciente que se le curita, usted es un hombre reacio, no me tome tan pasito, no me riata tan despacio. Para que quede ligero, así hace que estropiece, cuando ligero usted haga ese estupidece. Yo no hablo estupidece, hice el calor del conciente, que en la rapidez del beso es donde se ve la mente. A quien quede ese callado, es que yo sé así probar, mi tro es como la menta, solo es para degustar. Yo soy de espacio en las patas, valiente la berraquera, pero favorear cerebro, eso si es a la carrera. Es por el mismo camino, que fue usted en la conciente, siguiendo la misma rota, hay por diferentes sentas. Que el pecado del jurita, lo veo muy poco astuto, es que la mente del espacio, es el malo y es el truco. Este es el malo y es el truco, es de la gente sencilla, probando despacio a ti, y son bromas carasquillas. Que el hombre dice, y su mamá, usted no se está contento, que con su total espacio no tiene discernimiento. Que el hombre dice, y su mamá, usted no se está contento, que con su total espacio no tiene discernimiento. ¡Que va a aplaudir mi cura! ¡Avanse la verdadera! ¡Ostén en velocidad! ¡Y yo aquí voy en primera!